Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de un grupo de marsupiales muy poco conocido, pero antes que nada agradecerle a Juan Tellie por su colaboración con el canal. Se trata de los polidolópidos, un grupo particularmente diverso en Sudamérica en el periodo transcurrido entre 66 y 23 millones de años atrás. Los marsupiales son mamíferos cuya característica principal es que los recién nacidos nacen muy vulnerables y la mayoría de las veces se ubican en una bolsa o marsupio donde terminan su desarrollo. Actualmente hay más de 300 especies de marsupiales en el mundo, es decir un 7% de los mamíferos conocidos, de los cuales la mayoría se encuentra en Oceanía, pero con más de 100 especies en América. Algunos de los marsupiales vivientes más conocidos son el canguro y el koala, pero también las zarigüeyas o mal llamadas en Argentina comadrejas que viven en América. Con respecto a los marsupiales vivientes, pertenecen a tres grandes grupos que incluyen a las zarigüeyas, a los ratones runchos y al monito de monte. En Argentina en particular tenemos 25 especies de marsupiales, que es bastante. En el pasado los marsupiales sudamericanos y el grupo que los incluye, el de los metaterios, fueron mucho más abundantes de lo que son en la actualidad, con cientos de especies de muy variada forma y tamaño. Desde los muy pequeños microbioterios, que algunos tenían solamente 10 gramos y eran parientes del actual monito de monte, hasta la gran proboriena gigante, de unos 130 kilos, perteneciente al grupo de los esparasodontes, un grupo de metaterios completamente extintos. Los metaterios fueron particularmente diversos durante el periodo paleógeno, entre 66 y 23 millones de años atrás. Durante este periodo, evolucionaron los polidolópidos. En un trabajo se estudió la evolución del grupo, formado por 23 especies, representadas por restos dentarios principalmente. En este trabajo, los especialistas, además de estudiar sus relaciones de parentesco o relaciones filogenéticas, describieron un género y tres especies nuevas, en la localidad de Paso del Sapo, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, e hipotetizaron las causas posibles de su extinción. Eran marsupiales herbívoros, algunos frugívoros, otros insectívoros, y los más grandes también comían hojas. De estos marsupiales se conocen principalmente los restos de dientes, mandíbulas y maxilares. Se estima que su tamaño variaba entre unos 70 gramos y 3 kilos y medio. Los polidolópidos fueron encontrados en el sur de América del Sur, en Chile, la Patagonia Argentina y en la península Antártica. En particular, los polidolópidos antárticos fueron registrados en la isla Marambio, en niveles de una edad aproximada a los 45 millones de años. Si bien hoy parece impensable que un marsupial o cualquier mamífero terrestre sobreviva en este continente, en la época en la que vivieron los polidolópidos, había grandes bosques similares a los bosques andinopatagónicos e incluso compatibles con climas más cálidos. En tiempos más antiguos, incluso durante gran parte del mesozoico, América del Sur, Antártida y Oceanía estaban unidas y por esto es que muchos grupos de plantas y animales hoy están compartidos en estos continentes, tanto en la actualidad como en el registro fósil. En particular, a finales del Cretácico y el comienzo del Paleógeno, hace unos 66 millones de años, el sur de América del Sur y la Antártida todavía estaban conectadas, por lo que los polidolópidos pudieron haber evolucionado en esta gran masa continental sin tener mayores barreras que los aislaran. Por esto hoy los registros de la Antártida muestran restos de estos grupos junto a otros mamíferos e incluso es posible que este grupo de marsupiales esté más relacionado con los marsupiales australianos que con los americanos actuales. Los polidolópidos desaparecen del registro fósil a comienzos del oligoceno, hace unos 30 millones de años, probablemente debido al deterioro del clima con una disminución tanto de la temperatura como de la humedad, particularmente en la región patagónica. Un importante fenómeno evolutivo que ocurre en Sudamérica es la denominada radiación adaptativa, es un proceso de expansión y diversificación de los organismos y generalmente representa el desarrollo de adaptaciones a distintos modos de vida o a distintos nichos ecológicos. Según Rosendo Pascual y Mariano Bond, paleontólogos del Museo de la Plata, los marsupiales sudamericanos ya se habían diferenciado a comienzos de la era cenozoica en los principales tipos ecológicos que desempeñaron desde entonces esta radiación. Esto incluyó grupos de hábitos alimentarios omnívoros, carnívoros estrictos e insectívoros frugívoros. Por el contrario, los marsupiales no desarrollaron grandes formas estrictamente herbívoras, ya que estos nichos ecológicos correspondían a los grandes pastadores y ramoneadores y ya habían sido tempranamente ocupados por los cenartros, representados actualmente por peludos, mulitas, perezosos y osos hormigueros y distintos órdenes de ungulados nativos que ya están extintos, los meridiungulados. Entre los grupos extintos de marsupiales, los carnívoros estuvieron representados por los boriénidos y los tílacos mílidos. Los argirolágidos eran pequeños herbívoros altamente especializados. Los polidolópidos y probablemente los groeveridos se alimentaban de frutos, insectos y semillas. Los necroléstidos eran formas cavadoras y de hábitos insectívoros. Los únicos grupos que persistieron hasta la actualidad son los de hábitos generalistas, como los didélfidos o zarigüeyas, los microbiotéridos, como el monito de monte, y los senolestidos o ratones runchos. Otro fenómeno evolutivo que ocurrió muchas veces en la historia de los marsupiales es la denominada convergencia evolutiva. Entre la enorme diversidad de seres vivientes hay formas que alcanzaron tipos de vida muy similares, incluso proviniendo de ancestros muy diferentes. Los delfines, por ejemplo, están perfectamente adaptados a la vida en el agua, pero a nadie se les ocurriría clasificarlos con los peces o con los mosasaurios. Estas son convergencias que han ocurrido muchas veces en la historia de la vida en la Tierra. América del Sur ha brindado justamente clásicos ejemplos de convergencia entre los mamíferos nativos y aquellos de otras partes del mundo. Entre los mismos marsupiales, por ejemplo, hay varias especies de la familia de los boriénidos, que son convergentes con otros mamíferos carnívoros, como los perros o los hurones. En el caso de los groeveridos, hay algunas semejanzas entre ellos y algunos primates del grupo de los prosimios, como el alle alle, que sugieren hábitos de vida similares. Y otra muy conocida convergencia es la que hubo entre el dientes de sable tílacos milus y el tigre dientes de sable smilodon. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre marsupiales que ya están extintos en América del Sur y si les gustó los espero otro día. Cuídense un montón.